¡Me lo cambio! Soy de un pueblo de Cantabria que se llama Cabezón de la Sal y no tuve un pueblo sin un cine de estreno y no tuve cámara doméstica, nunca he tenido cámara doméstica. Empecé a manejar una cámara doméstica gracias al Instituto Bayer del Saja. En su departamento de extras escolares tenía una cámara de vídeo y esa es la cámara que yo me llevaba a veces los fines de semana a casa. Es como decir que desde el principio ya estaba usurpando el Erial Público porque aquella cámara no la había comprado, era de un instituto de secundaria, con lo cual yo ya antes de ser cineasta yo ya era un mantenido por el Estado. Y efectivamente mi posible vocación como cineasta pues nació casi accidentalmente, pues porque a partir de una edad pues podía grabar cosas en cámara y podía empezar a imaginar proto-cortometrajes, y podía empezar a hacer mis chorradas, pero nunca me quería a mí mismo director de cine por aquel entonces porque para mí ser director de cine era un equivalente a ser astronauta. Eran otros tiempos, por aquel entonces no existía ninguna forma de acercar al público ningún atrevimiento amateur. No había Youtube, no había... ni siquiera tenía yo noción de que hubiese festivales de vídeo. Para mí hacer cosas con la cámara era una cuestión puramente animal, lo cual en cierta manera le da a aquellos vídeos que hice en un principio una condición de autenticidad que creo que ya no puedo tener ahora. Porque ahora inevitablemente ya estás pensando en público, estás pensando en salida al producto, estás ya intentando ubicarte en un determinado mercado. Por aquel entonces era yo en estado puro, así que creo que de cierta manera estoy confesando que estoy cayendo en picado. Al igual que le pasará a cualquiera que esté en sus diez y muchos veintipocos años intentando ser cineasta, he vivido durante una importante época en mi vida la inseguridad y me atrevería a decir que hasta en el desconcierto. Y de hecho, pues sí, he tenido épocas en las que por ejemplo trabajaba más en televisión o era actor de publicidad y lo que hacía era intentar tener un dinero ya en la recámara para los próximos cinco o seis meses estar escribiendo, que esas cosas que yo escribía no sirviesen para nada y tener que empezar a buscar trabajo otra vez. Lo que he hecho ha sido hacer todo lo que he podido y sin ningún miedo al ridículo. Creo que también es fundamental. Desde fuera, inevitablemente, lo que más brilla son los puntuales éxitos, ¿no? Pues aquella vez que salí como actor en una campaña de hamburguesas o de gafas para... Sí, o con Leonardo Dantes y entonces parece que mi vida ha sido una especie como de sucesión de destellos, pero ha habido abismos de fracaso a patadas. Aquí, a veces, en la que estuve nominada a Los Ás por un corto fue mi pequeño bustoc, por supuesto. Sí, fue mi verano del amor, pero en realidad tampoco se prolongó mucho. Si yo por aquel entonces ya quería hacer cronocrímenes, tenía muy claro que la única salida práctica que le iba a dar yo a aquello era convertirme en director de largos y poder hacer al menos mi primero, pero las dificultades surgieron enseguida. Yo no recuerdo, no identifico una época en mi vida en la que yo perciba que ya todo está en su sitio y ya puedo ser director y ya puedo vivir tranquilo. No he vivido esa época en mi vida. Nunca me he pegado la vida convencido de que, bueno, si yo un año estoy tomado a la Bartola, al día siguiente, pasar ese año sabático, me van a dar dinero para que haga mi película. Eso no lo he vivido, pero quiero que llegue. Yo lo que quiero es ya pegar un pelotazo, forrarme por fin y estar un verano sonriendo al sol y viendo como cae un higo. El giro fundamental de mi vida fue cuando la película se estrenó en el Festival de Austin y ganamos premio del jurado, premio del público y de repente tuvo las mejores críticas aquel año y de repente cerramos distribución internacional y derechos de remake sin que en España se hubiese estrenado, ni sin que en España en la IQ quisiera haberla estrenada. Luego la película se estrenó en Sitges en España y tampoco tuvo un buen recibimiento aquí. Por eso, aunque todo esto tampoco te permite disfrutar las cosas como quizás soñaste de más joven y siempre estás como en esa zozobra acerca de, soy bueno, soy malo, ¿no? Y luego te metes a la cama por la noche y miras al techo y dices, ¿quién soy? ¿qué hago aquí? Y aunque esa zozobra pues tampoco te lleva a disfrutar las cosas al 100%, sí que hay un aprendizaje emocional y sí que aprendes un poco a relativizar el éxito y el fracaso, yo creo que es importante. Yo hay una cosa que tengo ya que empezar a asumir con mis películas y es que disfruto mucho, mucho, muchísimo como envejecen. El tiempo trata muy bien lo que hago, pero en el momento tienen ciertas dificultades para llegar a su público. Ahora, por ejemplo, con Cronocrimen estoy viviendo una época muy dulce en la que de repente pues la película está en las listas de las mejores películas de ciencia ficción, las mejores películas españolas y tampoco puedo dejarme llevar por eso. Digamos que aprendes a no zambullirte en los infiernos, pero tampoco a danzar de nube en nube en los cielos. He estado tanto tiempo, he estado la mayor parte de mi vida pensando que jamás podría ser director de cine. Una vez que lo soy, tampoco puedo disimular mi entusiasmo, para mí esto es conseguir ser astronauta. Ahora mismo estoy caminando sobre la luna y estoy informando por radio a Cabo Cañaveral. Te confieso una cosa, yo cuando escribo y cuando dirijo nunca dejo de pensar en el espectador, eso es así. Ahora bien, pensar en el espectador no es lo mismo que pensar en taquilla. Pensar en taquilla es otra cosa, porque en realidad la taquilla, por muy grande que sea la taquilla decisiva para calibrar el éxito de tu película, que es la taquilla del primer fin de semana, por mucha taquilla que hagas ese primer fin de semana, esa gente que va a ver tu película va a ser un número insignificante, en comparación con el número total de gente que va a ver tu película, que es hasta el infinito. ¿Por qué pensar que dentro de 5.000 años tu película ya no se verá? Yo detestaría que mis películas envejeciesen mal. Pero claro, todo esto hay que controlarlo mientras no se pierda de vista cierta capacidad comercial, porque llegará un momento en el que vendrá un distribuidor, vendrá un productor y me dirá, vale, si tus películas dentro de 5.000 años van a ser muy vistosas, pero yo no voy a ver un duro. Ahora casi nadie se acuerda, incluso a la gente de mi generación les sorprende tener que recordarlo. Hubo un término muy presente, muy extendido en España hasta mediados de los 90, que era la Españolada para referirse al cine español. Esto es una Españolada. Y aludía a un tipo de cine bastante cojo, bastante deficiente, tenía su éxito de público, curiosamente. Ahora se recuerda, ahora algunos especialistas recuerdan como con cierta devoción el cine de Ozores, cuando por aquel entonces era una cosa repudiadísima. Y los cineastas de los 90 tuvieron que vencer ese concepto, el concepto de Españolada. Y lo enterraron, lo machacaron. Hay que decir que gente como Rick Urbizu, gente como Alejandro Amenábar, Juanma Bajulló, Ayome Balaguero, Alex de la Iglesia, le dieron la vuelta por completo al cine español en los 90. Y de repente el cine español dejó de ser una uniformidad, a ser un cajón desastre, donde es muy difícil establecer un denominador común. Pero por alguna razón algunos conceptos sí que quedan flotando. Por ejemplo, sigue previendo el mito de que el cine español habla acerca de la guerra civil. No solamente no es cierto, no solamente el cine de guerra civil en España creo yo que es escaso, sino que es que cualquier otra cinematografía, si tiene que hablar de conflictos bélicos recientes, es mucho más generosa que España. Hay algo extraordinario en todo el cine español y es que creo que es una de las pocas manifestaciones que ha provocado rechazo por igual en las dos Españas, la conservadora y la progresista. Habría que preguntarse en Francia cuántas películas se hacen acerca de la resistencia francesa o cuántas películas en todo el planeta se hacen acerca de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el género bélico que nos pesa es el nuestro. ¿Por qué? Pero también tengo que decir que mi función en todo esto como cineasta es paradójicamente ignorarlo y hacer mis pelis. Porque también tengo la sensación de que... de que... de que si el... de que... Cuidado. A ver, si me permitís tomarme otro café todo va a ir mucho mejor. Hombre, se ve aquí Coca-Cola a salvadoras. Coca-Cola y café, sí. Yo también he sido estudiante. Pues sí, como a mi época estudiantil no llegaron las anfetaminas, pues inventamos cosas como la combinación de café Coca-Cola. Que funciona como un cañón. Lo llamábamos la negrura. Un pozo sin fondo. ¿Qué iba a decir? Pues sí. Tengo una... 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 Tengo una...